En Cocinemos Juntos es lunes nutricional y voy a hacer un panqué de plátano para diabéticos, unas barras de cereal, un smoothie y unos portobelos relleno buenísimos. Aquí nos vemos en Cocinemos Juntos. Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy, pero muy, muy buenos días. Hoy es lunes 20 de febrero y estoy muy contenta porque faltan 4 días para el Día de la Bandera. ¿Qué les parece? El Día de la Bandera es bien importante, ¿no? ¿Qué más tenemos que festejar en febrero? Ya, ya nada, se acabó. El 30 de febrero que no existe hay que celebrarlo y eso es muy bueno. Muy buenas noches a toda la gente que nos está viendo en la repetición de 1 y media de la mañana. Y el día de hoy es lunes nutricional y estoy muy contenta porque voy a hacer 4 deliciosas recetas que están buenísimas. Voy a hacer un smoothie de plátano, miel y leche de soya. Voy a hacer unos hongos portobelos rellenos de huevo revuelto. Voy a hacer unas barras de cereal con nueces que están espectaculares. Y para toda mi gente dulcecita, o sea, la gente que tiene diabetes, voy a hacer un panqué de plátano buenísimo. La frase del día, a beber y a comer venimos. Alegres estamos, por favor, así sigamos. Sabiduría mexicana. ¡Órale! ¡Muy bien! ¡Está buenísimo eso! ¡Buenos días, staff! ¡Buenos días! ¡Buenos días, cabina! ¡Hola! ¡Ay, mi cabina tan adorada con esa voz tan linda y tan adorada que me encanta! Y bueno, antes que empecemos, antes de que empecemos, quiero decir, los medios de contacto con usted y yo es Facebook, Cocinemos Juntos, Cadena 3, todo junto. El mail es cocinemosjuntos.com.mx y teléfono en cabina, por si nos quiere decir alguna cosita linda, 51983092. Y si usted quiere felicitar a alguien, por favor, mándenos algún mail rapidísimo para que lo feliciquemos. Y voy a empezar el día de hoy por los saludos, porque siempre los hago al final y me parece una descortesía decirlo tan rápido. Vamos a decir hola a Auciel Fermín, Marisol Rojas, Elida Melgoza, Nancy Alondra Nena, Michelle Montaño Sánchez, que nos ven la noche. La cámara anda tirando los utensilios de cocina al cámara. Y bueno, quiero mandarle un fuerte, fuerte abrazo a toda esta gente que nos está viendo, Ale Villa, que es su cumpleaños, Gary Mondoa, Raquel Villafaña y Moy Pérez, que cumplió 33 años. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! No cantamos esa de felicidades. ¡Felicidades! ¡Que bien la pasas! Y vamos a bailar y darte la vuelta, sí. ¡Esa es buenísima! ¡Felicidades! Pero bueno, es como de la sabiduría mexicana, como la frase, pues la puedo adjudicar o no. Mándenos pastel, por favor. Y bueno, quiero agradecer a la florería Evita que se encuentra ubicada en la calle de Misiones Número 20, local B, en la Colonia Sonia, por esas hermosas flores. Señora, si usted ve que este arreglo no está muy bien hecho. Y usted sabe cómo enseñar a hacer arreglos florales, sea muy bienvenida a este programa. Porque miren, este es hermoso, todo mundo puso una ramita. Desde el productor, director de cámaras, Manny, mis asistentes de cocina, Paquito, Moni, todo mundo. Y miren nada más, está, está, quedó bien, quedó bien, ¿verdad? Pero todo mundo pasó y intervino en la opinión. Me parece que nos quedó un poquito diferente, diferente, diferente. Bueno, puede ser este delicioso smoothie de plátano, de miel y leche de soya. La leche de soya la podemos encontrar ya en cualquier súper. Si no quiere usar leche de soya, por favor, úsele la que tenga en casa. Vainilla, recordemos que los líquidos en la licuadora siempre van hasta abajo. Mierda. La vainilla de papantla, totalmente cierto. Vainilla de papantla y nosotros la dimos a conocer al mundo. Coco. Voy a poner unas cuantas fresas congeladas. ¿Congeladas? Congeladas, las congelé desde anoche. ¿Plátano? ¿Congelado? No es plátano, el plátano está a temperatura. Voy a poner un hielito. ¿Congelado? No, está a temperatura ambiente, o sea, congelado. Voy a licuar. Miren, está buenísimo. Hay un constante que les quiero decir. Es el plátano no engorda, al contrario. Así les quita el agua del suelto a contrarrestar el sodio y favorecer la eliminación de los líquidos. Todo eso nos aporta el plátano. Miren nada más. Qué delicioso es smoothie me hice el día de hoy. ¡Ay, el lleno, ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo quiero! Es muy bueno para empezar el día para los chavitos. Un muy, muy buen licuado. Recordemos que los smoothies son este nombre que le pusieron la gente que vive en los Estados Unidos. Le puse smoothie nada más porque ellos pensaron que no existían los licuados. Se le pusieron smoothies y la verdad, váyate. Vamos a ver, vamos a ver una cápsula porque voy a empezar a hacer mis hongos porto, velo, miren nada más. ¡Qué hongos más hermosos! Es una delicia, vean nada más qué maravilla. Vale, pero yo lo único que voy a hacer, ya que tengo todos los hongos, los voy a rellenar de huevo revuelto con pimiento y espinacas. Voy a ponerlos con tantito aceite de aerosol que seguramente aquí tengo. Le rocío más aceite de aerosol encima y se van al horno por 15 minutos a 350 grados Fahrenheit. Rejilla en medio del horno es muy importante. Si la subo, el calor tiende a subir y posiblemente se queme mucho más rápido mi alimento. Y hasta abajo es muy suavecito el calor, entonces necesito poner siempre mi rejilla en medio. Se vamos, se va por 10, 15 minutos y yo mientras voy a empezar a cocinar mi delicioso huevo revuelto, tengo ya pimientos listos, tengo un café expreso que me estoy tomando buenísimo. A propósito, ¿ya se puso guapa? ¿Ya se arregló? ¿Ya se peinó? ¿Ya puso todo eso en su lugar? Póngase guapísima porque cocinar es un placer. Voy a enviar a una cápsula con las propiedades de la miel y regreso para hacer estos deliciosos portobelo rellenos de huevo revuelto con espinacas y pimientos rojos. ¡Atradeza! La miel tiene muchas propiedades terapéuticas. Ayuda a cicatrizar y a prevenir infecciones en heridas o quemaduras superficiales. También es utilizada en cosmética, cremas, mascarillas de limpieza facial y tónicos, debido a sus cualidades astringentes y suavizantes. Está compuesta de un 20% aproximado de agua, un 80% de hidratos de carbono procedentes de sus azúcares, 38% de fructosa, 32% de glucosa, 5% de sacarosa, 7% de maltosa y el resto de isomaltosa, herlosa, rafinosa y otros. Estamos de regreso y no es siempre importante saber lo que consumimos, así que sabe que pasa que cuando nuestra familia nos digan ¿Y la miel? ¿Qué nos aportará la miel? Pues ya sabemos, al menos tenemos un tema de conversación que es divertido. Bueno, aceite en aerosol, cebolla, suficiente cebolla, bato 4 huevitos, tengo pimientos de lata previamente picaditos finamente, agrego ajo, frío, muy bien, temperatura media, frío que hace, ¿verdad? Otra vez ya me estoy enfermando de gripa. ¿Está bien? Sí. Exactamente. Y quiero que vean aquí lo que tengo, varis, por favor, cámara 3, miren que hermosa está mi barra de cereal, ahora lo que yo voy a hacer es partirla y tengo unas barras de cereal con nueces, de almendras, de ajonjolí, súper nutritivas para los chavitos, para que se las lleven a la escuela de lunch, está buenísimo. O al trabajo, nosotros también, claro, nada más pensar en los chavitos, tienes toda razón, Moni. Voy a agregar huevito revuelto. Y voy a agregar tantito tomillo fresco. Tomillo. Voy a ir un cote comercial y seguramente cuando regresemos el huevo revuelto va a estar listo. Y le voy a poner tantitas espinacas aquí. Y voy a mezclar perfectamente. Y le quiero decir que para la receta del smoothie necesité estos ingredientes. Necesité dos plátanos rebanados, pueden ser congelados o frescos, yo puse hielo, por eso no los congelé. Bien, cinco fresas congeladas, dos cucharadas de coco rallado, una taza de leche de soya, media taza de hielos, una cucharada de miel y media cucharadita de vainilla. ¿Listo? Ok, las espinacas no van a cogerse al igual que el huevo revuelto, pero no importa porque yo voy a poner este huevo revuelto encima de mis hongos portobuelos y se van a ir al horno y van a caer unos huevos. Unos huevos no, unos hongos portobuelos, rellenos de huevo revuelto exquisitos. No se puede tardar el corte comercial porque voy a rellenarlos en este momento. Otra vez. ¡Gracias! 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 Y bueno, ya se fijaron cómo rellené los deliciosos hongos portobelos. Lo único que me regreso es poner tantito tomillo encima. Y les quería contar que los hongos portobelos son bajos en calorías, muy llenadores. Los hongos también contienen menos de 30 calorías, cero grasa, cero colesterol y pocos, muy poquitos carbohidratos. Y sabe que también que los huevos son fuente barata y rica en proteínas y en casi todas sus presentaciones y preparaciones son muy digestivos. Los huevos son convenientes para las mujeres embarazadas ya que poseen colina, la cual facilita el desarrollo del sistema nervioso central, del embrión y del feto. ¿Están listos mis hongos portobelos? Voy a abrir el horno. ¿Está listo? Ahora sí. ¿Listo? Se van por aproximadamente 15 minutos. Y voy a empezar a hacer estas deliciosas babas de cereal con nueces y nuez de la India, que están facilísimas de hacer y están exquisitas. Pongo miel, agua, voy a poner una cucharada de aceite. De cualquier aceite, no, de aceite de común, aceite de cártamo, nada de que oliva, aceite normal. Y voy a ponerlo a fuego medio hasta que el azúcar se disuelta. Tengo aquí también en mi hornito, se están tostando ajonjolí. Primero puse las almendras, que son un poquito más grandes, y luego el ajonjolí y están listos. Están tostados. Fui al súper y compré un cereal que hace mucho que ya no veía y que por eso decidí hacer estas barritas de cereal. Se llama Rice Krispies. ¿Qué? Arroz tostado. ¡Ah! Pero lo conocemos por Rice Krispies. Ya es un, es un, realmente es arroz inflado y me parece un cereal muy bueno. Lo voy a mezclar con nuez de la India previamente tostadas. Entonces, sale ahí. Voy a agregar mis almendras. Voy a ver cómo va. Están facilísimas de hacer realmente, como todo aquí en Cocinemos Juntos. Todos lo hacemos rápido, fácil y sencillo. ¿Sabe por qué? Porque realmente, realmente no queremos que se pasen horas en la cocina. Ajonjolí y almendras. Listo. Ay, yo estoy muy contenta porque regresó el doctor Cuevas conmigo, eso es muy bueno. No, no viene a pesar, me hago la aclaración. No me va a pesar, gracias a Dios. Clara de huevo, ligeramente batida. Estamos listos. Este también está listo. Vamos a bajarle a todo el fuego y voy a mezclar nada más esto. Ups, para acá, ¿verdad? Aquí están las dos cámaras. ¿Listo? Y claro. Miren qué fáciles están de hacer. Realmente, más fáciles ya no lo podemos hacer. Y están buenísimas para los chavitos, para cuando se van a la escuela, para el marido cuando se va al trabajo. Porque están llenos de energía, realmente. La miel nos proporciona energía, ¿verdad, doctor Cuevas? Y las nueces también. Ah, qué bueno. Entonces, está perfecto. ¿Y qué, perdón? Nutren al cerebro también. Ah, eso es muy bueno. Ok. Bueno, vamos a poner un refractario. Papel encerado. Es muy importante papel encerado. Yo le voy a poner, fíjese bien. Tantito antes. Listo. Y ahora. Bajo. Para cuando vamos a hacer ejercicio, nos podemos comprar esta, nos podemos hacer estas barritas y tenerlas en un recipiente. Que sea de plástico, pero que selle muy bien. Como un Always Fresh. ¿Se acuerdan del Always Fresh que tenemos aquí? Esos valen, estos están buenísimos para mantener nuestras barras perfectas. Éjale. Y bueno. Está listo. También se va a ir al horno. Por 350 grados Fahrenheit. Por aproximadamente unos 15 minutitos. Nada más a que dore. Me estoy usando huevo. Y bueno. Me convendría meterlo aquí por cuestiones de gas. Pero esto es dulce y esto es salado. Si a eso que estoy horneando desprende olores, lo más seguro es que esto que es tan delicado se pueda penetrar en el olor. Entonces prefiero esperarme que salga eso y aquí ya tengo listas mis barras. Y bueno, voy con el Dr. Cuevas y luego regreso para darles ingredientes. Mi querido Dr. Cuevas. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted? Bien. Encantado que tu programa siempre es de alegría y de felicidad. ¿Verdad? Sí. Y tengo gripa. Otra vez. Se te va a quitar. Ya no sé qué hacer con esta gripa tan horrible que me está afectando todos los días. Bueno, primero es el estrés. Es el estrés. Ni dudarlo. Traes mucho estrés. Y en este clima tan fuerte es normal que el cuerpo eche todo aquello fuera. De hecho, tu gripa es una forma de echar fuera las toxinas. Ok. Pues hablemos de este tema. Con mucho gusto. ¿Qué puedo prevenirlo? ¿Qué alimentos me pueden funcionar para prevenir estas gripas que nos están afectando a todos? Con mucho gusto, Manny. Mira, hay muchos alimentos que nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Y en este caso, especialmente los cítricos. Por su cantidad de vitamina C que nos va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. ¡Qué rico tecito! Sí, muy sabroso. Se te quedó muy rico. Muy bueno nos quedó el tecito. Puedes utilizar también, aparte de los cítricos, la cebolla, las sopas de cebolla que tú das recetas fabulosas. ¡Ay, una sopa de cebolla de verdad! Las sopas de ajo que son maravillosas también para ir quitando virus, bacterias, fortaleciendo el sistema inmunológico. Ajo, cebolla, limón, son maravillosos para todo este tipo de cosas. ¡Ah, mire, doctor! El propóleo lo puedes utilizar como preventivo ya. La miel también. Corta mis barritas que hice, tenían suficiente miel. Claro. Eso me va a aportar parte de energía. La miel me ayuda a hacer un alimento para... Y como traes ahí el arroz, es de índice glicémico bajo. Eso lo puedes hablar con Emilio ya que es el experto. ¡Ah, muy bien! Ahora también Emilio Fernández también para seguir platicando de la diabetes. Me gusta el tema. Sí. Entonces, tus barros son una excelente opción. Pero lo más importante es la prevención y tomar siempre verduras verdes. Entonces, hay que recordar que lo que es la clorofila es un desinfectante muy poderoso. Pueden tomar agua de clorofila, por ejemplo, tus... La agua de clorofila la venden ya hecha, ¿no? Ya, ya, mira, la clorofila concentrada y la puedes... Ahora, la mejor clorofila es que te aguas tu agua de alfalfa, tu agua de apio, tu... ¡Ay, no me diga eso! ¡Ay, qué burra que soy! ¡Qué barbaridad! A ver, entonces, ¿me hago un agua de alfalfa y tengo la clorofila? ¡Claro! ¡A mí tanto que me gusta el agua de alfalfa con guayabita! Y ayuda a la función renal también y tiene muchas vitaminas. Es muy importante tomar siempre todos los productos de los vegetales. Los más naturales. Los más naturales. No hay que menospreciar estos productos, pero si lo podemos tener... Y va hasta más barato, ¿no, doctor? Así es. Entonces, agua de alfalfa, ¿de qué más? Bueno, de pepino. De pepino, la de pepino. En mi casa siempre hay agua de pepino. Con todo y cáscara, ¿eh? Con todo y cáscara, por favor, y semillas. Nada de que le voy a quitar las semillas y la cáscara, por favor, nada de eso. Tú les das las recetas más adelante. Oiga, pero es buena idea que para mañana haga yo un agua de pepino... Claro. ...y una sopita de cebolla y una sopa de ajo. Fabuloso, fabuloso. Porque de verdad, yo me siento... Estuve muy mala la semana pasada, la antepasada también. He andado muy mala de la garganta y todo. Pero mucho estrés también traes. Puede ser. Complejo B. Complejo B. Para controlar ese estrés. Hay que tomar el complejo B. ¿Y qué me va a ayudar el complejo B? Bueno, primero que todo, el cerebro solo se nutre de alcohol y complejo B. Por eso comemos azúcares, para quitar nuestro estrés. Y comemos muchos carbohidratos simples, para que inmediatamente se procesen azúcar. Y ese azúcar se fermenta y se convierte en alcohol, que nutre a nuestro cerebro. De la otra manera, el complejo B nosotros lo producimos, pero se va también terminando por el exceso de estrés. La vida de la ciudad nos da estrés continuo y constante. Continuo, sí, desde que uno se sube al coche y ya estás ahí estresada. Desde ese momento uno sale y la contaminación. Sí, es una selva de asfalto, sí. Sí, es una selva de asfalto. Sí. Oiga, doctor, bueno, entonces... Complejo B cuando menos dos pastillas diarias. Es lo que le iba a decir. Sí. Se las compren en la farmacia, es a buen precio, tiene un buen precio. Sí, hay muchas. ¿Algún nombre de alguna para que lo tengamos ya en mente? Puedo darlo. Claro, usted dígalo. Bedoyecta Tri o Chot B. Ay, la bedoyecta, la que te inyectan en la pompa. Ah, no, hay en cápsulas. Ay, qué bueno, porque a mí, eso una vez me lo pusieron porque tuve un dolor de espalda. Y se te quitó. Y me, sí, se me quitó con la vellodecta, pero me dolió la pompa muchísimo tiempo. Hasta te quitas dolores. Sí, pero me dolió la pompa. Sí. Tengo unos minutos para redondear el tema, entonces... Vitamina C que la gente tome cuando menos 500 miligramos después de cada comida si está enfermito. Ok. Si no, con que tome 500 miligramos al día es suficiente. Ok, entonces yo mañana... Diluido en agua. Yo mañana hago una sopita de cebolla, sopita de ajo, agua de pepino para empezar a tener este tipo de alimentos para prevenir. Y como nutriente completo, tómate en cantidades pequeñas el polen de flor. Polen de flor. ¿Lo puedo comprar en alguna tienda naturita? Sí, en una tienda naturita. ¿Cómo se toma? Lo puedes diluir en tu té. Ah, ok, ¿lo puedo poner una cucharadita? Media cucharadita. Media cucharadita. Media cucharadita con cantidades pequeñas. Ok. Doctor Cuevas, yo lo espero la próxima semana porque quiero que platiquemos de las otras alternativas que hay también para bajar de peso. Claro. Platiquemos de la masoterapia. Perfecto. Porque es muy importante. Platiquemos de todo usted que hace. De sustancias que no te hacen daño. Exactamente. Entonces, las señoras que no están bien y no me dejan mentir, todas queremos bajar de peso otra vez. Yo me fui muy bien con mi desintoxicación, me fui muy bien con mi dieta. No, ya se ve muy bien. Mira, mira. Un aplauso a Manny, por favor, se ve de maravilla. Oye, va a ser tres kilos. Tres kilos fueron muy buenos, doctor Cuevas. ¡Buenas! ¿Eh? Tres kilos fueron muy buenos. Es que me está mentira, es diciendo que fueron dos ocios. Ah, porque es bajo más, porque es bajo más. Sí, porque se burla de mí, pero bueno. Y yo necesito que platicar con usted de esas alternativas para bajar de peso que también existen. Porque hay señoras que no les gustan mucho las dietas y podemos tener esta alternativa. Claro que sí. Ok, usted ya tiene una cita conmigo. Encanto de verte, Manny, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Y bueno, vamos a dar los ingredientes de mis deliciosos hongos portobelo, que están buenísimos. Necesitamos cuatro hongos portobelo, cuatro cucharitas de sal, tres cuartos de taza de cebolla picada, una cucharada de ajo picado, 300 gramos de hojas de espinacas finamente picadas, tomillo fresco, una lata de pimientos rojos, una chiquita nada más, y cuatro huevos. Y bueno, yo tengo un consejo que darles, aquí está mi Paola adorada. ¿A mí cómo está? Muy bien, hermosa, ¿y tú? Pues bien, escuchando todas las cosas que te estaba diciendo el doctor, muy interesante. ¿Verdad? Bueno, precisamente, que tenemos que saber. Receta que sigue, un panqué de plátano para la gente dulcecita, buenísimo. Y está conmigo Emilio Fernández, ahorita regresamos. En este momento, los hongos portobelo, y estoy empezando a partir mis deliciosas barras de cereal, y está Emilio Fernández conmigo para hacer un delicioso panqué de plátano para la diabetes. Estamos de regreso. Todo lo que tengo que hacer es por un aplauso. Y voy a poner mis barras que me quedaron exquisitas y espectaculares. Les voy a poner mi Always Fresh, que yo ya tengo, que de los cuales les he platicado mucho. Y es un recipiente hermético y me va a ayudar muchísimo a conservarlos por hasta por 15 días. Me voy al horno. Voy a hornear mis deliciosas barritas, que me están espectaculares. Y estoy empezando a cremar la mantequilla para hacer mi delicioso panqué. Pero antes les quiero decir los ingredientes de mis deliciosas barritas. Necesitamos una y media taza de almendras fileteadas, un tercio de tazas de semillas de ajonjolí, un tercio de taza de miel, tres cucharadas de azúcar moscavado, una cucharada de aceite, tres tazas de cereal de arroz, Rice Krispies, una taza de nuez de la India troceada y tostada, y dos claras. Y ya, eso es lo que viste. Y ya. Y bueno, llegó el momento más dulce del día. Estoy empezando a hacer este panqué de plátano que está espectacular, está facilísimo de hacer, está rico, está sencillo, y está muy bueno para toda esa gente diabética que nos puede ver y que siempre está deseosa de un postre. O eso es lo que le pasa a mi papá, no sé por qué razón, pero siempre tiene antojo como que algo dulcecito. Entonces, siempre quiero hacer postres porque lo salado es mucho más fácil de hacer, pero siempre los postres como que tienden a tener su grado de dificultad. Aquí no tiene ningún grado de dificultad porque voy a usar un sustituto de azúcar que es para hornear. Es de una cajita amarilla y le quiero decir que empieza con S. Entonces, le quiero decir, es espléndido, entonces es espléndida. Entonces, les quiero decir que es muy bueno. Y hay una cajita que viene en sobrecitos y otra cajita, en el mismo súper la encuentra, que dice para hornear. ¿Ok? Entonces es el que estoy usando en este momento. Entonces, como cualquier pastel, voy a bajar rápidamente la mezcla. Exactamente, hay que bajar todo esto. Hay que mejor, hay que, ¿por qué me lo molestan tanto si es el que más sabe de cocina? ¿Quién? Tú, París. ¿Quién? En este staff siempre que contesta París, porque ese es el más inteligente. Prendete, Paquito. Entonces, lo molesta porque como sabe, como en la escuela ya sabe, el que contesta siempre, el que contesta bien siempre, es el que más regañan. Entonces, no importa. París, tú eres el más obediente, el más inteligente de todo este programa. Harina, polvo de hornear, y el bicarbonato, lo voy a mezclar con el plátano. Tengo huevos y voy a agregar uno. Yo siempre que voy a usar el huevo, siempre los checo uno por uno. Voy abriéndolos poco a poco y no los abro siempre en el mismo recipiente de todos, porque si uno llega a estar echado a perder, lo más seguro es que todos los demás se me echaría a perder. Entonces, vamos a mezclar perfectamente después de cada adición de cada huevo. Voy a agregar otro huevo. Me están molestando. Tengo leche y tengo vainilla. Y nuevamente, voy a hacer lo que siempre digo. Miren, para que vean que no es por decir, ahí está Manny. Cómo repite las cosas. Miren cómo está el fondo. No se ha mezclado bien. Entonces, como dice París, exactamente. Entonces, es muy importante, muy, muy importante bajar la mezcla de las paredes con la ayuda de nuestra espátula. Repostería. La repostería tiene su chiste. No es tan fácil. Acuérdense que es química y física. Muy bien, París. Y matemáticas. ¡Yes! Te voy a poner estrellita. ¡Yes! Aquí, Pancho. Aquí, Pancho, Francisco. Te voy a poner cero. Exactamente. Nuevamente, voy a empezar a alternar harina con el ingrediente líquido. En tres adiciones. Empiezo con harina y polvo de hornear. Leche. Nuevamente, harina. Velocidad muy bajita para que no huelen los polvos. Leche. Me llevo todo de una vez, para que lo dejo aquí. Molde. Desmoldable. Papel encerado. Listo. Hay que forrar, hay que forrar el molde con papel encerado. Aceite en aerosol. Suficiente. Mezclo, digo, mido la puntita. Más o menos, aquí le calculo. Molde. Charola. Creo que me quedó un poquito, medio, medio de figura extraña. Seguramente tiene el nombre de alguna figura, pero yo no me lo sé. A ver, otra vez, tantititito. Listo. Tantitito más. Ay, bueno, aquí me la va a pasar horas, no. A ver, ya. Manicositas, dicen aquí. Qué cosa. Listo. Ay, por fin. Niño. Aceite en aerosol. Está listo. Vamos a agregar, en este momento, el plátano y el bicarbonato. El bicarbonato aquí está haciendo una función muy importante. Es un leudante químico, pero no hace absolutamente nada si no tiene un ácido con el cual trabaje. Y esa combinación de ácido y bicarbonato hace la reacción para ayudar a elevar. Vainilla le agregué. Y le quiero decir algo importante de la mantequilla. Por su alta calidad en colesterol, la mantequilla no es recomendable para personas que tengan un nivel de colesterol alto en su sangre. La mantequilla, al tener mucha vitamina A, previene enfermedades en los ojos, fortalece el sistema inmunitario y tiene propiedades anticancerosas. Y el polvo de hornear, ¿sabe usted que es recomendado para pan, que es de todo tipo y con mucha carga, pasitas, frutas, etcétera? Pues buenísimo el polvo de hornear. Está listo. Miren nada más qué buena masa. Tengo todo listo. Y ahora lo único que me falta es irme con Emilio, porque hace mucho que no venía, y platicar con él. Y estoy lista para hacerlo. Me encanta ir a chisme. Así que voy. Voy, dedos va a entrar, por supuesto, a vaciar la mezcla al molde. Y estoy aquí ya listo con mis barritas. ¡Ay! Van perfectos. Van muy bien. Me encanta ir corriendo a la cámara. Miren nada más, va perfecto. Ahí lo vemos. Y huele delicioso. Bueno, así ya me voy con Emilio. Mi querido. Manny, ¿cómo estás? Chiquito. Debe la posturación. Vente otra vez, Manny, ¿cómo estás? Alto, voy por mi té. Vente, Manny, vente, Manny, para echar bien el chal. Para echar bien el chal, eso es lo mejor. Como dicen por ahí, ¿verdad? Echando el chal y decirle que. Porque hay que echarlo, porque mi papá está muy contento con esta sección. Yo la verdad se la dedico a mi papá, que es diabético. Le gusta verme. Le mandamos un abrazo muy fuerte a tu papi, Manny. Claro que sí, a todas las personas que le gustan. ¿Qué onda, Manny? Con lo de suegro. ¿Suegro? Y le están gritando que suegro. ¡Oye, no le digas a mi papá suegro! A ver, Emilio, ¿por qué a la gente con diabetes le gusta más el postre? Fíjate, Manny, que es algo que yo nunca voy a entender y muchas personas no van a entender. Fíjate, a los niños, lo prohibido es lo que más se antoja. Claro, lo prohibido es lo más deseado. Y a los grandes, lo prohibido es lo que más se antoja. Es increíble, Manny. Yo te voy a platicar la experiencia. A ver, cuéntemelo. Yo de niña la verdad es que nunca fui ni pastelero, ni dulcero, ni nada. Nada más me dijeron, ¿tienes diabetes? Se me antojó, Manny. Es una cuestión también, un rollo psicológico, el hecho de que cuando te dicen, no puedes comer, no puedes hacer, no puedes subir, no puedes bajar, tu mente empieza a maquilar, a maquilar la manera de cómo poder hacerlo. Por ejemplo, en casa, ¿te acuerdas que Dios decía que mi abuelito tenía diabetes? Claro. Cuando mi abuelito falleció, nosotros encontramos un cajón en el clóset con candado que tú lo abrías, Manny, lleno de gaznates, lleno de muchísimas cosas. ¡Mi vida! Impresionantes. Es una cuestión psicológica, Manny, y es por eso que la diabetes... Es psicológico nada más. Es por eso que la diabetes es una enfermedad que tiene que ser tratada por distintos puntos, comenzando por el médico endocrinólogo, por el nutriólogo, por el educador en diabetes. Y el psicólogo también juega un papel muy fundamental en la enfermedad, Manny. Y la gente no lo toma mucho en cuenta a veces, ¿verdad? Y la gente no lo toma en cuenta, Manny. De entrada cuando te dicen, oye, tu hijo tiene que ir al psicólogo, dejando diabetes al lado de demás, lo primero que viene a tu mente es, yo no estoy loco, ¿por qué voy al psicólogo? O sea, ya nos empezamos a contrapuntear. Y la verdad es que ir a una terapia con un psicólogo es lo más rico del mundo. Es platicar tus broncas, tener un buen consejo ligado a un rollo científico que te pueda favorecer a controlar tus emociones y sentimientos. ¡Qué maravilla que me estás diciendo eso! Porque tienes razón, o sea, claro, doctor, si hay algún doctor que lo esté viendo, realmente cuando usted le diga a una persona que está enferma de alguna enfermedad como esta, también, así que encamínelo hacia una terapia. Exactamente. Porque la verdad vale la pena. Yo no me imaginé nunca eso. No, y la verdad es que es muy cierto, Manny, no nada más hablando de diabetes, el rollo de, el ser humano es una máquina perfecta, Manny. Sí. Es la máquina por excelencia, de verdad, Manny. Pero como toda máquina tiene que tener algunas fallas, y eso es normal, es cotidiano. Pero como tal, nosotros tenemos que tener la capacidad suficiente de poderla superar al lado de especialistas que nos puedan llevar a, por ejemplo, el paciente que vive con diabetes, en cuanto le dicen, tienes diabetes, lo primero pasa por una etapa que se llama negación. Yo no tengo diabetes, o por qué voy a decir que tengo diabetes. Fíjate, en Estados Unidos se dio un caso, te lo voy a mandar por Facebook para que tu gente lo vea. Sí. Va manejando un auto, pero va manejando como borrachito, haz de cuenta. Lo agarran los policías, pero pensaron que esta persona venía ebria. Claro, claro. Lo bajan, le empiezan a decir, esta persona no reacciona, lo golpean, acaban en el hospital, y cuando estaba en el hospital, ¿qué crees que tenía? Un cómodo diabético. Tenía una baja de glucosa, muy importante. ¿Cuál era el problema? Que esta persona no se aceptaba como paciente que vive con diabetes, y no cargaba una placa que decía, yo vivo con diabetes tipo 1, tipo 2, así, así, asado. Yo la cargo en la cartera, Manny. Eso es buenísimo. O sabe qué, señora, las pulseritas. Las plaquitas, las pulseritas, lo que sea. Porque para ese tipo de enfermedades, tú no puedes llegar rápidamente, bueno, no sé, yo no soy doctor, ni sé, pero si tienes alguna emergencia, Dios quiera que no les pase nada, pues llegas y al menos ves la plaquita que tienes, saben que tienes diabetes, y al menos ya saben qué medicamento no ponerte. ¿Y sabes por qué, Manny? Porque la diabetes no solamente la vive el paciente que la padece, la vive todo el círculo social que la rodea. Es decir, hoy en día, en la sociedad actual, todos somos parte de la enfermedad, y no nada más de diabetes, de la obesidad y de la hipertensión. Todos somos parte, ¿no? Esas tres casi siempre vienen juntas, ¿verdad? La hipertensión, diabetes. Mira, se le llama síndrome metabólico, Manny, pero para acabar pronto y no entrar en rollos médicos, porque luego la gente así como que no entiende. En este país, el mayor problema o de los mayores principales es la vitamina T, tú lo sabes. Tacos, tortas, tamales, X, Y, Z. ¿Qué es lo que pasa? La gente empieza a tener problemas de obesidad. Con ello, el páncreas se empieza a desgastar, Manny. Y llega un momento en el que el páncreas se desgasta tanto, que se llega a estallar la bomba con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Y posteriormente, por esta misma obesidad, el corazón, que es una bomba, se empieza a desgastar también y vienen problemas de hipertensión. Es decir, te la pongo bien fácil. Un niño a los 8 años con obesidad, ¿qué lo vemos gordito? Pues es el vaciado de la familia. Sí, el gordito. ¿Por qué lo vamos a tratar, hombre? Sí, claro. A los 12 años va a tener diabetes, a los 16 va a tener hipertensión. ¿Qué le queda a los 20 años, Manny? Sí, no, no, no. Porque además son enfermedades que no son fáciles de detectar, sobre todo porque en este país no hay una cultura de acudir al médico a que te diga algo. Entonces, como tip básico, Manny, eso es lo primero. Vamos a redondearlo todo porque es algo muy importante que hoy me dejaste, así que me, que me, de verdad me hice sentir de que la gente no lo hacemos, es cuando te digan tienes una enfermedad, también, aparte de que vayas con el especialista, el psicólogo. Exacto, ese es un tema importante, Manny, y esto te lo digo porque tú no puedes estar bien afuera de la puerta de tu casa si no estás bien contigo mismo, si no empiezas por aceptarte a ti mismo con errores. Emilio, tienes 20 años, no es posible que no estés hablando así, caramba. No, Manny, es que es maravilloso hablar contigo, la verdad es una delicia hablar contigo, la verdad. Gracias, Manny, gracias. Porque nos enseñas muchísimo. O sea, a mí me has enseñado más que, perdón, ojalá que no me ve el doctrinólogo de mi papá, pero, de verdad, me has abierto los ojos en muchas cosas, me has dicho mucho más cosas, o sea, prevenir, nos has dicho en varios programas, y hoy eso de la aportación de ir a una terapia para que te aceptes como eres y con lo que tienes es muy importante. Exacto, es importante, y con todo respeto para los médicos, que son los que siempre llevan la batuta. No, por supuesto, o sea, los doctores, pero a veces se les va esa parte, se les va esa parte, decir, a ver, voy a, ustedes, esta tiene azúcar, bueno, entonces vaya mejor con el doctrinólogo, con un buen nutriólogo. Exactamente. Con una muy buena terapia, ¿no? Y todo eso nos va a ayudar a salir adelante, Mica y Emilio. Te quiero mucho, Manny, ¿eh? Te quiero también mucho más. Te quiero mucho y muchísimas gracias. A toda la gente que no se pierda tu receta, que huele muy rico ya desde ahorita, ¿eh? De verdad. De verdad, está buenísimo. Y para esta receta necesité estos ingredientes. Necesité, mmm, media taza de azúcar, ya lo sabe, puede ser cualquier sustituto de azúcar, dos tazas de harina, dos huevos batidos, ¡ay! Una pizca de sal, media taza de mantequilla suavizada, media taza de leche, dos cucharadas de polvo de hornear, tres plátanos machacados, una cucharadita de bicarbonato y un cuarto de cucharadita de vainilla. Ah, y yo, se me anda cayendo todo porque se me anda cayendo el pantalón. Ya vengo para acá, mira, 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 ¿dónde entra el micrófono? Reina, ¿cómo estás otra vez, mi Pau? Yo estoy totalmente de acuerdo que huele delicioso, yo me quiero comer lo que se está cocinando yo. Oye, espérame tantito, hablando de cocinar, espérame. Oye, porque el señor se va a quemar. Es de que se queme, ya huele delicioso, pero antes de que huele a quemado. No, no huele a quemado, no huele a quemado. Todavía no, todavía no. Estamos a tiempo, exacto, mira nada más qué delicia. Nos quedó, nos quedó, nos quedó doradita, está en su punto, está perfecto. Eso, mi Pepe, gracias. Perdón, perdón, pótala y mejor así, ahora sí ya. Yo sabía que salvarlo. Comercial, pero antes, horno. La rejilla en medio, charola y paquete de plátano. Por aproximadamente 45 minutos. Y bueno, vamos a un corte comercial y regresamos para despedir este delicioso programa. ¿Verdad, venimos? El día de hoy les quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Qué tanto les... Me tiene que aumentarme el sueldo que hay cuatro empresas detrás de mí, así. ¿Cuáles son? La del cable, el gas, la luz y el teléfono. Estamos en Cocinemos Juntos. Estamos de regreso. Y bueno, la mejor sección, la mejor parte del programa, los chistes. ¡Bien! Ahí va. Una madre mosquito le dice a sus hijos mosquitos. Hijos, tened mucho cuidado con los humanos y no nos acerquéis a ellos ya que siempre quieren matarnos. Pero uno de los mosquitos le dice, no mami, eso no es cierto. El otro día un humano se pasó la tarde aplaudiéndome. ¡Mi vida! Eso sí estuvo muy bueno, me encantó. Pero papá, papá, hace dos veces que perdiste la tarjeta de crédito y todavía no le has renunciado. Y dice el padre, es que me he dado cuenta que el ladrón gasta menos que tu madre. ¡Ay, mi vida! Eso seguramente lo dice Paco Muñoz. Entonces, estamos listos para la presentación final de estos partidos. Miren nada más qué delicioso pan que hicimos el día de hoy. Mis hongos portobelo, que están buenísimos. Nada más los voy a poner. Unas hojitas de espinacas, deliciosas. Un smoothie de fresa con leche de soya, es delicioso. Y lo espectacular del día de hoy, por estas barras, la verdad, vale la pena hacerlas. Ya lo sabe, están súper nutritivas para los chavitos, para el marido. Para nosotros cuando vamos a ir a hacer ejercicio, es una maravilla. Nos vemos mañana, buen inicio de semana, disfrútenlo mucho. Esto es Cocinemos Juntos. Nos vemos mañana. ¡Bien! 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 ¡Bien!